No sabía quién éramos nosotros, se paró y bueno, la cuento la secuen. Yo no vi la secuencia, yo pensé que había sido Bruno. Bueno, se paró la mina al lado mío y me dice, por favor, si me vienen a sacar, podés decir que estoy con vos. Porque nosotros estábamos ahí y estaba todo legal. Sí, tranquilo, le digo, sos fanática. Sí, soy re fanática, no sé qué. Le digo, bueno, dame tu celu, que yo te filmo y vos disfrutá el, mirá, me está mirando la pantalla. ¿Vos le filmaste una banda de ti? ¿Y por qué es el momento? Amigo, escuchá lo que uno estaba viendo con tu celular. No, con el de ella, le digo, vos disfrutá el show, yo te filmo a tu celu. Yo le voy a filmar una banda y re tryhard, tipo, clavaba planos por abajo, hacía. Estaba grabando un vlog. Él estaba en el DVD de algo. Bueno, y la guacha se pone a ver el show, yo me pongo a filmar y se prende con vos a una historia. Porque me dice, yo grabé una historia saltando a los pies y me dice, grabá la de vuelta. Bueno, le digo, entonces a la gana ponemos a saltar. Bueno, entonces yo filmando toda la secuencia de ellos saltando, no sé qué. ¿Con el celular de la piba? Entonces, digo, bueno, si la piba es fanática y está acá con nosotros, debe ser amiga de los pibes. Todos pensamos lo mismo. Claro. Entonces cuando se sube, cuando se sube y él le da el micrófono, digo, la conoce. De hecho, Patricia le llama al momo, no sé qué más dice, yo pensé que le llamaba al momo y a la piba. Yo pensé que le llamaba a la piba, pero él le dijo, ¿por qué? Cuando agarra el micrófono lo veo, cosa que le agarra así, acá y la saca y yo... Entonces me puse a filmar toda la secuencia y digo, no puedo cortar este video. La mina agarrando la... Ay, no, que me lo pase por Instagram. Lo tengo acá el video, fui a buscarla y le pedí, pasame el video. ¡Oh, no! No, no puedo creerlo. Sí, es que lo pintábamos todos, Marto. ¿Cómo que ni lo viste? O sea, se le posa al lado y se puso a la barcocha. ¿Y cómo no vas a caer el tiempo de la ciudad filmando mientras la piba? Esta es la guacha, se pone a saltar ahí con Juanjo, no sé qué hacen, acá. Sí, yo pensé que la conocían a ustedes. No sé quién era. Esperá, ahora. Y ahí se manda la otra vez. ¿Ve? Se pone ahí con Juanjo. Sí, 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 ahí va. Y ahí se sube. Claro, hizo todo bien igual, se abrazó con Juanjo. No, y vea como a corriendo el celular. Al toque le agarraron. ¡No! Vos no. Vení acá, vení acá. Es impresionante cómo se la lleva como si fuera una bolsa con juguetes, boludo. Se da la pie, se le pone al lado y se le pone a cantar. Arriba el chabón, siguió agitando. Sí, y no le importó estar ahí arriba, como que sabía que iba a estar ahí arriba por un rato y ni forcejó. También el que más nos aprendió fue Bruno, que está más transpirado que todos los del evento juntos. O sea, más que airbag, más que nosotros. Y bueno, bro. Lo dejó todo, lo dejó todo. Estaba en el Lollapalooza, Bruno. Cerro Carronelo de chiquito. Qué locura la de los pibes, boludo. Qué grande los pibes. Viviste como si fuera una banda de tu generación. Anda. Es que te ceba, tipo, se ponen con la guitarra. Está, está. Porque en el stream se ve medio oscura. ¿Quieren que nos pongamos? Oye, pasa que la luz que no... Ah, ya la agarraron todas. No, no, nos tendría que enfocar onda así. Poneme una K-Light. Una luz, digamos, una luz que dice que se ve medio oscuro. Está full penumbra, full ranchada a la noche. Está bueno. A mí me sirve. Sí, si le sirve. Pasa que en el stream se ve como si estuviera todo apagado lo de allá. Claro. Claro, no, pero está toda la ciudad iluminada. Vamos a ver. Está todo el barrio prendido. No, parece que está más dura, pero... No, no, no. Y el pimpe dicen, ven, no lo ven, boludo. Está acá el pimpe, eh. Subiendo ahí va. Oh, está de pimpe. Y ahí como levantó. Y ahora sí se ve arriba. Ya, ese tiene que ver mejor. Yo estoy muy contento con este trago, ¿eh? No, estoy muy bien. Ah, mira, yo tiré en pedido. Maniados por todos de la vida. Sí, sí, no, no, pero... Che, pero uno no tenía nada, ¿eh? A mí me sirve en pedido. ¿Nunca tuvieron un amigo que tiró esa? Ha matado. En la primera de las que tomás speed y flashear, que chao. La de la Ikiri sin gran. Sin nada, claro. No, esto está fuerte, ¿eh? Se, pero bueno, está este de la Ikiri... ¿Es de la Ikiri y de Frutya? No, no sé qué es. Te digo que era un trago medio casero. Un toco con frutas. Un pedo de Frutilla. Ah, de laansé. A Bruno le pego fuerte. Hace un rato estaba caldeando. Yo fui al baño y estaba Bruno en el baño todo acostado, boludo. Sí, se cago encima tuvimos que descartar ahí... Bueno, pero te jupió, piola. Si amigo yo le tengo que prestar ropa Los meninos están ocupiendo a todos necios Yo le tengo que prestar ropa amigo Esta noche salimos chetos por ahi Dicen por ahi Hay un par de gatas que me tiran por ahi Hay un par de gatas que me tiran por ahi Es verdad que viene Néstor y la tocan al final del recital Hubiera estado... Hubiese venido tambien Mandan un guasal Néstor A pedazo casi me trago la poquita Es agradable lo aclaran Viste vos que decían Es un regalo para ustedes Ah escuchen Es un regalito Es un regalito mio para cada uno de ustedes Es un pejume ¿Hay cosas para comer extremas? Lo mas importante ¿Lo puedo revender y me hago ahorita? Genial ¿Cómo se abre la caja? Pará, pará No quiero que uno lo abra primero Y ya escuchar la reaccion del primero Pará, pará Pará Vamos allá Pará Podemos decir que tiene la dinastía Un grito en la caja Está lindo, está hecho personalizado No, no, no se Comprime Está personalizado, le puse mucha onda A la una A las tres Se la bomba Uuuu A mi Siiii El perfume del Momo Es lo que paga el paranoiae Uy, está bárbaro, boludo ¿Cómo se llama la fragancia? Momo Le momé Le momé Un moment No, que buen perfume La dinastía Cojo a mi No, con este cojo Con este cojo Está bárbaro Con este cojo, cojo, cojo ¿Cómo se dice Momento en francés? Momento Momento No hay Momento Hey, gran nombre Francia Momento 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 se dice Pavard Y perfume se dice Mbappé En francés No me tiran un perfume en el orden del año 2014 Va parro Che, momo Muy bueno Encima yo me quedé sin perfume Hace como tres años no lo pude renovar Yo la verdad Si ¿Les gusta amigo? No, aposta gracias Me gusta una banda, aposta Es un buen real un perfume En serio Si No la hago yo Tengo un laboratorio en mi casa Viene una persona que se dedica a hacer perfume Que le vas buscando Le... Le momé Le momé Le momé EW Es un perfume ¿Entendés que es una persona única, boludo? ¿Quién pica es un perfume? Ya dice, pelota a la caja Me quiero morir ¿Quién pica es un perfume de souvenir de regalo? Ahora con esto es donde decís Anuncio mi nueva línea de perfumes Que sale a la venta a partir de... ¿Vas a sacar una línea de perfumes? Ya saco una línea de perfumes No te creo ¿Estás hablando en serio? Si O sea, no le creo Pero es que es posible Porque me gusta el ojo Le voy a decir Le voy a decir una cosa Este perfume Le voy a decir una cosa Los paneles de descripción están... Las ventas de mis perfumes No, no Le voy a decir una cosa Hay un pibe del Army Acá viene la posta Viene un pibe del Army Que me dijo Todo arranca con eso, viste Necesito... Bla 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 Le digo, bueno Querés arrancarse un perfume Asume un perfume Si, hacedle el chiste ¿Qué anécdota no tiene dentro de la anécdota? Viene un pibe del Army Claro Le dije, boludo Todo arranca con eso Entonces le digo Mirá Si querés hacer guita Con esto Pero Hagamos algo que lo pueda pagar cualquiera No quiere un perfume Ojalá Diez lucas no lo pueda pagar nadie Quiero hacer guita Accesible De ocho lucas, quinientos Yo no quiero guita Nueve quinientos Querés usar el nombre, usalo Yo lo... Todo... Entonces digo, bueno Digo... Dame un par para regalarle a mis amigos Cuidado Vendelo El Momo te pide un par para los amigos Para el que no vio las formas de El pito del Momo a tamaño real Dame unos pares para mi amigo Exactamente El ancho está bien El ancho... Le faltaría Le falta un poquitito más de largo Un poquito Un poquito más de largo Una tapita más Una tapita Una tapita y media Una tapita Lo que no cuenta el Momo es que acá se hace el héroe Toda granada Esto le saca el 60% a la ganada Sí, le chupa y le absorbe el 60% a la ganada Sí, le para todo Pero él... Tengo un montón de nenes de 10 años embotellando perfumes ¿Por qué tenían que tener 10, boludo? Voy a hacer 12, 13, boludo Tengo una trata de niños O sea que tenés que lo avisar Vamos a hacer 14, 15 Tengo 30 pibitos pisando uva Es uno de los peores Pero el año nuevo, el año nuevo Les pago un poquito más Y ahora les vamos a tirar un dólar por mes ¿Ya? Ahora sí en el aguinaldo Estilo Vietnam ¿Viste? Que en Vietnam cobran eso No te burles de eso, boludo La rebajás ¿Cómo era el Twitter que tiraste vos? ¿El qué? El que estás tirando ahora De la clase No, no me sale ¿Cuál? Ah, privilegio de clase Privilegio de clase Todo privilegio de clase No sé a qué te referir ¡Ehhh! ¡Ehhh! Pará El de ahí se lleno las luces ¡Ehhh! ¿Qué le pasa brujo? Son media guachos Daría Pato ahí arriba La estabas hablando ¡La luz! Nos quedamos oscuras Y bueno chicos vayan arrancando Es que por lo que veo se fueron todos Si eh Ah y volvió Curtámoslo como lo que es Una noche romántica entre amigos Si Martín estamos bien contigo Mira yo no te voy a entrar en el orto Juanjo Ya me perdiste toda la noche boludo No te voy a entrar Ey yo estoy separando este Yo tiro la goma cualquiera Me senté en el medio de la pareja ¿Viste? ¿Quieren que cambie de lugar? No, está bien ¿Qué a ti? Si él eligió sentarse ahí por las dos Bueno amigos ¿Cómo la pasaron? Joya Como lojete O sea, a mí lo que más me gustó Fue la parte en que me quedé callado Desde las 9 hasta las 11 de la noche Sí, sí Esa fue la mejor parte Igual literalmente la mejor parte Fue en la que estuvimos en la mesa No apareciendo Ver reteñando con nosotros Descansamos toda la noche A vos también Tuvimos una noche reteñando La pasamos excelente Concho te sacó el cuero Montón Un poquito Un poquito Un poquito Yo creo que si fuera mujer Serías jodida No hace falta ser mujer Para ser jodido No, no, no No, no Pero viste que Que se tiran barditos Machito Vigilados Machito Machito Me quisiste hablar mal de alguien No, no Pero mal tipo level crítica de Gede No, no No, no No, no Hablando en serio Ahora No, yo la pasé muy peor Amigo La verdad lo disfruté más de lo que O sea Fue todo un estrés hacer esto Pero Pero después como dijo Marte Yo ya dije va Lo disfruto y Que sea lo que tenga que ser Nunca vi a alguien tan tranquilo con el stream caído Nunca Nunca Amigo yo estaba re preocupado Con un evento Todos estábamos simpatizando con el tipo Es que yo le decía a Bimbe Que no en el micrófono Que mete ruido Que se apaga Que se cae El momo te va Si Literalmente Me dio de admiración eso Si Literalmente Cuando Haces unos eventos De esta magnitud así Es como El estrés mental te mata Te mata Y más cuando Estás pensando en que sale todo bien Todo bien Y justo se te cae el stream Y pasa algo así Dale amigo Justo ahora No, que se cae el stream es la peor No, me vas Se cortó un cable La puta que te parió No, pero además Lo del micrófono Fue alta sequence Si, también Seis micrófonos distintos A mi es una locura Yo por eso Yo le decía a Bimbe Si les iba a caer dos o tres veces más Y cortas el mambo del stream Si te agarras medio cruzado Es así Ya está Si cancelas Certa De otra vez Te lo cierras la mierda Te bloqueas El momo el domingo Pimpe No, Pimpe Pimpe la primaria Pimpe apagaría todo No voy a apagar nadie Ah, no funciona No le pago a nadie Nos vemos Todas a sus casas Si, si Ya la segunda vez que se me corte Nos vemos Pincho, Pincho, Pincho Me tengo que ir ¡Es lo que hice! Es una señal Es una señal Me toquis ¡Me toquí, me toquí! Nos vemos una señal, una señal. Tengo el lugar afuera. Ahí está, gracias amigos. Esta noche es alimoche. Felicitarte, Valposta, te vas a estar teniendo tu amigo de Sierraño. Muy lindo el lugar. Todavía no caigo en la idea de que Walt Disney haya copiado la idea de este lugar para crear Disney. Contale a la gente del chat que no escuchó la secuencia. Para los que no... no sé en qué cámara estaré hablando, pero bueno para los que no saben... En mi canal... No, para los que no saben... Obviamente la República de los Niños es mucho antes de lo que se creó Disney. De hecho, estas construcciones no hubo modificaciones de nada. Esto era así en el año 50. 1907, 1963. No, no, si cumple 70 años ahora. Lo busco. Lo está desacreditando en vivo. No sale la piña que le puso al intendente. Me hizo quedar bien, ¿no? Esto va por el lobo. Estaba en el baño meando y llega el lobo y le dice... ¡Mmm! le dice así. El intendente lo mire y dice... ¿A quién? Y le arrebata de una al intendente. Dice, estamos medio cortinas. Le dice el intendente. Hizo así, hizo así, hizo así. ¡Mmm! le tiró. Y este lo arrebató de una. Le dijo, ahora ya sé por qué te dicen fideo. Por el ancho. Y ahí este arroz. Arrebatado dando vueltas. Sí, va por el ancho y por el pinto te voy a decir mostachones. Casi cierra... Casi cierra toda la república de los niños. Ah, la mierda está adentro. No, no, no. Con razón lo vi tan... Disculpa. Estaba con el barbijo puesto hasta acá arriba. Yo les soy de que ir a pedir disculpas a la familia y a todo. Qué humilde porque hay un barbijo todo el día. Debe... No, no, Martínez. Martínez está con el barbijo, ¿está? Pero el piluso no te va a curir el coronavirus. O sea, eso quiero que lo sepas. Está como todo tapado. ¿Sabes qué pasa? Le da vergüenza hasta acá. Nada que ver el comentario, pero... El barbijo de Snews. No lo vi. En los awards. Chicos, no ve... Amigo, tiré mil veces. No vengan a la república de los niños. No vengan a la república porque no van a poder pasar. De golpe termina en la entrevista... Espartando 300 de cada lado viniendo al medio. Estaba en toda la remera del Momo, del Diego, del Napoli. Los pibes son los más igual, son recopados. Pero no da que vengan igual. Pero no daba, boludo. Yo le decía, viste, no... En una, cuando estábamos arrancando, se mandaron dos pibes corriendo. Pasaron la valla. Nos saludaron, qué sé yo. Y esto está todo vallado por policía afuera. Al chaval lo iban a buscar. Viene el loco y me dice, ¿les hicieron algo? Ya lo está buscando al patrullero. No, ya está. Ya los preso los dos. El tema es que la gente salió y se rescató. ¿Husieron algo? Ya vienen los caminos y ya. Ya le dije que haya bala de plomo. Ya lo tiro, ya le tiro. Gendarmería va a empezar a reprimir. Los pibitos de 12, 13 años, todos adentro. Lo que pasa en el caballo, que son re picantes. Igual, Momo, los pibes no se dan cuenta, capaz que los que se ponen antejos son ellos también. Que tipo, en dos días en el nuevo van a hacer con la familia y no se rescatan de que venir acá es que verse con una banda de gente que ni idea. Claro. O sea, es peligroso para todos. No solo para nosotros, y por eso lo pedimos también, sino que por ellos también es una paja. Y que muchos derechos estaban siempre ricos, ¿sabes? Si, a mi me robaron el celular. Si, a mi me robaron el celular. Me pusieron un caño en la panza y me dijeron soltar todo. Te dijeron que no hay seguro en el evento, o sea, por más que diga que te lo robaron. A mi me dijo... Yo me partí la pata en el baño. A vos me has dicho que me devolvían en la entrada. Brunanger dice que tiene lesiones y vos un celular. Si, boludo, yo lo vi. ¿Y a vos, Cuoco? ¿Qué te había pasado? No, él me robó el celular a la que piensa. 10 mil dólares y vos. 10 mil dólares y yo. Daños y prejuicios. Y prejuicios. Y prejuicios. Y prejuicios. Daños morales que me han causado en este lugar. O sea, se dio una mega demanda. Me dañaste la piscis. O sea, que hay que vender todo esto para... Para piscis. Hay que vender Disney, papá. ¿La piscis qué? ¿La piscis? ¿La piscis? Las chicas. Las chicas. Es increíble. La piscis. ¿La piscis era el signo zodiacal? ¿La piscis era el signo zodiacal? Me dañaste la piscis. Ah, necesito leer el chat. La piscis la podrían ir trayendo. La de jamones morrones. La piscis. Amigo, no hay más. ¿Se escuchó? Hugo, el de la barra. Quiero que tenga una buena espada. Dejalo tranquilo. Hay que decirle a la barra. Está laburando el pibe. ¿Está haciendo tragos? No, basta. ¿Está haciendo tragos? ¡Eh! Está yendo a la casa. Tiene una familia. Tiene un hijo al que tiene que ir a visitar. Son las 2 de la noche. El tipo, déjenos salir. Tranquilo. Este pelotudo con el celular me volvió loco. Amigo, estoy viendo gente importante. Gente importante, pa. Gente importante, pa. Gente importante, pa. A pedazo. Gente importante, pa. A pedazo. Amigo, me cuesta hacer con el barbijo porque nadie lo ve. Sí. Sí. ¿Cómo lo hace con Bruno? Eh, nunca lo intenté. Nunca lo intenté. Bien resuelto. Igual lo intenta. Igual lo intenta. A ver vos. Ya no entiendo lo que están haciendo tampoco. Es la que de seco la haces. Es la de seco. Seco no dice. Vamos de sacada. Vamos de sacada. Deja la vida. Le agrego un IVA siempre. El original lo tiene seco y nadie te va a salir igual que seco. A Pimper le sale parecido. Ah, ya sé cuál es el que lo hace seco. Le voy a paja a hablar, entonces te lo resuelto. Es con paja, es con paja. El asunto, si lo haces con paja sale mejor. Yo tengo un GIF de Pimper haciéndolo. Te manda para el boludo y copia y pega el mismo GIF siempre. Qué loco boludo. Qué locura. A ver lo voy a buscar. Las pibas. Los pibes hablan siempre de minas. Los pibes. Se mandan GIF. ¿No viste? Esos memes de Twitter a pedazos. Esa mierda. Os pibagdiños bien pico. Che. Los pibagdiños. Pero que me ponga a Sablito a laburar no lo van. Vean al Pablito. 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 Daños y prejuicios. La Pisis. Me daño a la Pisis. Me daño a la Pisis. Me daño a la Pisis, Momo. Sos un hijo de puta. Ahí está. Momo, vos no viniste al Spring Match, ¿no? No. ¿Por qué? Porque no me invitaron. ¿Estás hablando posta? Sí, boludo. Me hubiese dicho que no digas una mierda. Son re giles lo que le hicieron. ¿Cómo estás, boludo? Te daño a la Pisis. Era un equipo de cada... Realmente nadie quería hacer el equipo con el Momo. Yo te hubiese invitado, Momo. No, no podía. Algo así fue. No, el Momo no podía. Tenía un evento ese mismo día. Te lo juro. Ah, tenías a Gese. Tenía a Gese yo. Sí. Te caíste. Te caíste. Fíjame por la Gita. Si nunca me habías ganado. ¿Cómo te gusta la rúcula en el momento? ¿Cómo te gusta? A ver si lleva una banda, eh. A mí ya me hablamos de la cara de costó. Vos te estás llevando un montón acá. Sí. Ya me dijeron todos. Sí, un montón de facturas. Me regala perfumes. Tengo una cola sin la piel fea de factura que tengo para que... Se está yendo de acá directo a Ezeiza con una balija llena de burlaco. Evadiendo, pao. Esto se hace todo evadiendo. Arroba meafip. De acá directo a Ezeiza. Arroba meafip. Ya tenés el auto cargado con las balijas. Tengo todo lleno de dólares. Es el monoriel. Sí, sí. Es el monoriel. Tengo el... ¿Quién es? El caballo. Manuel Verán. San Martín. Muy bien. ¿Viste? No, boludo. Es el de Toy Story. Yo fui a la escuela. Es el soldadito de Toy Story. Es el de una noche en el museo. 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 Mirá. Es de Brun. Está señalando y dice, para vos. En My Towers. Jugar una escondida acá. No la quedo. No la quedo. Amigo, entrás a un lugar y ahí me pega un jolepe. Si hay alguien ahí adentro. Podés estar dos horas y media escondido sin que te encuentres. Una apuesta de tres días. Yo sabía donde me escondería. En mi casa. Porque me iría a la mierda. Si, si. Yo el tipo. Yo les diría. Yo las quedo buscando. Yo les diría. Yo las quedo. Contaría. Diría que todos se esconden. Y me iría a la mierda. Yo los busco. Pero prestarme la llave del auto, Marto. Que sean las tres de la mañana y digan. No me agarraron. No me agarraron. En un lugar como este, el que cuenta es talor. No, pero ponés límites, boludo. Como persona normal. O sea, ponés límites. No, ponés escondida normal. Como una escondida normal. O sea, ponés límites. O sea, todos sabemos que sería el castillo y el banco y una apuesta de banco. Todos sabemos. Después de toda la república. Todo el que una vez jugó a la escondida lo sabe. O sea, claro. O sea, si jugaste acá a la escondida tenías que saber. Si jugaste acá a la escondida. Cualquiera que haya competido. Tenías que arrancar con un mapa, viste ya. Amigo, esto tiene como tres cuadras para allá. Tiene un lago con un barco que anda. O sea, tiene cosas que... Estamos boludeando. Claro. Claro. Ahora cuando terminamos vamos a verlo. Amigo. Va a darle una vueltita. Pero no tendría que haber pasado a buscar una canoa por todo el ladito con velas. Claro, dale. Tipo Venecia. Me tienes que haber traído desde Tigre hasta Retiro. Y ser yo el gondolero. Y estar con el palito. Es Tigre a Retiro. Sí, no punta. Entusiasmarse, pa, un poquito. Es Tigre a Retiro. Le quedaba una hora de viajar. Y a mi Tigre me quedaba el agua también. Yo me entusiasmé una banda, wey. Recolete Tigre para llegar hasta la de Tigre. Qué gana de entusiasmarse. Qué gana de entusiasmarse. Qué gana de entusiasmarse. Qué gana de entusiasmarse hoy. Yo estoy re entusiasmado ahí arriba. Qué gana de estar entusiasmado. Pero pará, vos entendés por qué es el entusiasmarse. No, no, no. Los duros que toman Tuzzi. Y andan ahí diciendo. Uy, hoy re está para entusiasmarse. Tipo tiran esa. ¿Tiran esa? Como su código clave. Yo tampoco, a mi me lo explico hoy. Te lo saben drogadictos como Pimpe. Pero como lo escuchás a Pimpe hablar tres veces, ya tienen ganas de decirlo vos también. ¿No te pinta de entusiasmarte? Ya te lo dices cuatro veces, la quinta se lo decís vos. Todo lo que diga Pimpe dos o tres veces, se te pega. La quinta lo decís vos, claro. Es re pegajoso todo, amigo. No paro de decirlo. El full, ¿sabés con qué empezó? Cuando tiró este nuevo, lo viste a... No me decía, no, estás full gordo. No, no, lo empezó seco el full. No, seco fue, no fue ese. No deliren. Full lo decíamos hace mil años. No, el full pero... ¿Qué no? Full lo decíamos en el 2015. Amigo, te muestro mis conversaciones con los pibes. Pero no... Yo la primera vez que lo escuché fue en Pimpeano. Está bien. Yo de seco. Yo no me adjudico nada. No digo que lo haya... Yo no digo que vos lo decís porque lo dije yo. Pero... Y el Jota. Con Guillorro, Luquen... Todos decíamos todo el tiempo full tarado. Es el full tarado de vos. No tengo un problema. Si que tenés un problema. Si vos lo escuchaste una vez o lo dijiste una vez en una circunstancia que se dice siempre... No, el problema no tenés vos que vos pensás que si no lo viste en un clip de Caruflo no existe. No, no, no. Yo lo decía todo el tiempo. No, no, no. Pero pará, o sea... ¡Réplica! Lo que te pasa vos que es que, Vosta, todos lo escuchamos 32 millones de veces, pues seco no para de repetirlo. Claro, papá que se viralizó porque... no le digo que yo lo haya inventado nada. Claro, por eso, pero... O sea, el tema es darle como... siempre una vuelta más de tuerca a una palabra. Claro, hasta que vos te pinte decirlo y ahí lo empezás a viralizar. Claro, como que seco de la nada le pinte esa locura de que él es muy así... De flashear una palabra a una banda como el... Me estás matando o como el... Estamos boludeando. Estamos boludeando y todo eso. Y lo espamea tanto que... Se te termina pegando. O sea, a todos nos pasa con seco que el chaval está tirado en la silla así y dice... No, me estás matando. Dice, no, estoy full matado. Es parte de me estás matando de seco. ¿Cuál es la otra que tiras últimamente de banda? La del escarbadiente, la de... Ful... No... No... No pasa nada. No pasa nada. Yo te aviso por la contra de mi celular. Si, no pasa nada. ¿Cómo era la del escarbadiente? Que estaba tirado así en la silla con un escarbadiente acá. No eran iguales en realidad. No eran iguales. Las mismas expresiones en distintos escenarios antes era... Estoy de nazi. No, no. Estoy de nazi. No, no. Estoy de nazi. Es que está... Aparte te has metido así en la silla. Pero te convence una banda. Por más que una banda... Es como... ¿Cuál era la otra, boludo, en inglés? Que también pasó que vos ya la decías una banda. Que no era full. Que era Red El Counter. Insta. No, Insta no era. LoL era el que quité vos. Escuchalo. Insta. Yo estoy totalmente seguro que él ya le había dicho banda Insta. Porque en el counter, en el LoL, se dice Insta. Compralo Insta. ¿Entendés? Se decía antes de que estés... No, no. Vos lo usás distinto. El InstaBuy. El InstaBuy. No, nosotros usamos Insta para... No sé. InstaBuy. Y le Insta pegué un tiro, ¿entendés? O sea... No, lo maté Insta. Pero para todo lo decíamos, pero no como lo decís vos. Vos lo usás como... No, nosotros lo usamos para todo. Como todo. Cualquier cosa. Es algo está Insta. Pero a lo que voy... Insta puede ser nada. Eso no decíamos. Lo que yo decía era... Para cualquier uso. No sé... Lo que quise decir, Gon, es que... Ustedes ya lo decían. Sí, pero era re-distinto. Era una expresión igual... Bueno, el Full es lo mismo. Porque nadie decía, estoy Full picado en el... No, picado no se usaba. Pero Full algo lo usábamos todo el tiempo. Sí. O el Default. Default es por el counter 100%. Algo Default es por el counter. Pero nosotros lo usamos en una banda. Yo le digo a gente que tiene cara Default. Por mí yo tengo una cara Default. Como re Default. Es como re normal. ¿Qué es esto, Momo? Default. ¿Qué es eso? Es el spinner de... Ah, es el spinner que... No, es un spinner que... Algo de medio Bruno. ¿Qué es esto, Momo? Default. Eh, tenés que partirte uno. Tengo que partir... Ey, tenemos que... Uh, qué bueno lo que hizo este chico. ¿Por qué no reboliás esto? Eso contará algo. Que desaparezca. No, porque vas a romper un vídeo. Amigo, hacerlo concha. Pero contra el... Si, tenés... Tenés que partirte una espina. Tengo que partir una espina. Amigo, estuvo tan bien. Dame un puño, boludo. Amigo, boludo. Yo, yo en la primera junta que fui... Te regalé un spinner y lo tiraste al río. No, romperías un spinner. Es verdad, amigo. Y lo tiraste al río. ¿Dónde estaban? En Puerto Madero. En Puerto Madero. Yo estaba ese día. Le di el spinner. Sí, boludo. Y automáticamente hizo... Fuamos. Un tipo que no odia. Odio los spinners. No odio personas y objetos. Yo no odio a nadie. Yo no odio a nadie. Udio a los spinners. Era la cosa porque Frankaster la hacía a la contra también. Que tenía spinner por todos lados. De un día para el otro tenía 62 spinners. Ah, sí. Nefasto de spinner, amigo. Bueno... ¿Qué vas a hacer con ese spinner? ¿Quieren bondiolita? ¿Chori? Sí, sí. ¿Bajonero? Un poquito tarde. Estamos. Pero es bajonero. Pero vos sos peloto. Está mucho vacío. ¿Mila las colas? No, no sé para qué te pregunto. Eh... Si aparte... Come bichos pero no come carne. Si come bichos hoy es un imputante. Para atardársela un poco al momo. Come... Escuchame. ¡Oh! Que tentador. Bueno, bondiolita entonces. Una empanadita de pato. Una bondiolita con coca. Una bondiolita con coca. Yo nada perrito. Yo tampoco. Una bondiolita. Una bondiolita con coca. Que hombre. Ya salió el clip del año. Es muy gracioso eso. Es muy flashero para el que está viendo el stream que se suba alguien y lo saquen. Mal, encima se le puso al lado del micrófono a cantar. ¿La guacha apareció en el stream? Si. No, entonces hay que subir este video. Hay que subir el video de cómo fue. Subilo a OnlyFans. No. Voy a subir en un OnlyFans. 100 euros la entrada. 100 euros el video al que lo quiera. Yo pongo una entrada y otra más para un amigo. ¿Qué quieres venir? ¿Qué quieres venir? EW. La viste. Hay que subir el video de la guacha. Subilo a tu historia, boludo, por favor. No, mira. Mira literalmente. La mira literalmente. Y si te... 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 El loco la manoteó primero tipo las patas, viste. Las pantorrillas se las manoteó un toque. Para alcanzársela un poco. Y después cuando la logró de racha. A mi sabe lo que me pasó. Se le alcanzó una bolsa de mapa. Yo desde abajo del escenario. A una guacha que estaba arriba del escenario. El chabón hizo así. Sí. Y se la... Y se la... En un segundo desapareció. Y yo no sabía que había pasado. El momo no sabía lo que pasó. Y todos se cagaron de risa. Y yo no sabía de qué se reían. El momo bajó y estábamos nosotros en la fiesta del año. Y yo no entendía de qué se reía. O sea, qué pasó. Si yo me mandé alguna gilada arriba. Pues nunca pensé que era porque habían raptado de la pista del escenario. No, no nos íbamos a reír nunca de la boca. Habían raptado. No era nada. Vos estabas re bien, momo. No, no, pero digo. Estás en tu stream. Igual podrías. Igual podrías. Yo pensé que era una actriz. Yo pensé que estaban actuando. 100%. Ig de la minita. Tengo lista en la también. ¡Ah! ¡Oh! 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 Tú ya estás en la plata. No te fuiste. ¡Ah, pedazo! ¡Nos van a cancelar! ¡Qué chifas! ¡Nos van a cancelar, locos! ¡Tengamos cuidado! Eso lo tiene que hacer en Francia y cabecera para allá. Cada que venir. ¡Nos van a cancelar! Eso lo tenía que decir Luquitas Rodríguez y lo diría muy gracioso. ¡Nos van a cancelar! ¿Qué pasó con las manos, viste? ¡La de Scioli de hoy! ¡No, eso es una banda! ¿Qué pasó? Le metieron un petardo en el horto a Scioli y parece que era el... Mino Scioli a ver el show. Uy, estaba Scioli viendo el show. Los Galatis le hicieron un video con los pibes de los petardos de Navidad, no sé qué. Tiraron y... Pensá en Scioli, que no lo puede prender solo. Igual puede, igual puede. Yo creo que puede. Nada, se fueron a la mierda ahí. Va a comprarlo. Se fueron a la mierda ahí. Imagínate que yo compartí el video y le borré esa parte. Está bien, boludo. Le corté esa parte. No, sos un hipócrita. No, porque... No, porque... Y me pareció muy inés. A mí también fue un montón. Yo le dije a Robert, me parece una banda. Es humor, boludo. Se lo toma mal. Le puso un pi en esa parte. ¿Pi? ¿Vos decís? No, o sea, a mí me encantó el video. Me parece re pío en el video. Pero la parte Scioli fue fuerte. ¿Sabés cuánto chiste la gente? ¿Sabés qué pasa, Marto? Que vos lo estás usando para concientizar postes y ellos hacen humor. Están jodiendo. En todo el video están jodiendo. Yo estoy diciendo que se te sale el cordón en mi cara como si fuera una chota. Concientizando. Concientizando. Se nos juego a las dos. Con carpas. Para mí están concientizando de una manera muy piola. Que es con humor y de una manera más larga. Pero la de Stephen hockeaste en Los Aborts. ¡Tú vagón! ¿Vos fuiste? No, Luquito. Es que yo no me perdí. Los tres shows eran pausas para mí para poder comer algo, tomar agua. Bueno, Luquita Rodríguez. Luquita Rodríguez al momento entra cuando hace la parte de Droguita Ferreira. Le toca la mano y le dice ¿Qué me hiciste? ¿Cómo se llama? Me brundañaste la mano. Y después le toca la cara y le dice ¿Me Stephen hockeaste la cara? No. Porque le deja la cara a tomar por el pez. Sí, bueno, igual Stephen Hawking. Un boludo murió hace mil años. ¿Entendés? En el sentido de que decía. ¿Quién pija se va a venir a quejar? Claro. ¿No se va a venir a Stephen Hawking? Ah, ni en él, ¿eh? ¿Qué se va a quejar? Es un chito. Es humor. Es concientizando con vos. Ya no. Ya no. Ya no se puede quejar. Ah, había fallecido Stephen Hawking. Sí, murió hace mil años. Los van a cancelar. Ya está. Está bien, que se tome como quieras. Sí, qué rico el perfume del Moho. Muy bueno. Está tratado el Moho. ¿Qué perfume usás? El del Moho. ¿Estás entusiasmado, pa? Está para entusiasmarse. Y está para entusiasmarse un poquí. Saludos, acá hay un entusiasmo. Me entusiasmo Insta full picado. Quería sentar las palabras. Full picado. La parte de la bolsao, nada más. Me entusiasmo Insta full picado azúcar. Está picado Insta full. Un malardo buenardo. Está picado Insta full picado. Insta picado full. Insta picado full. Insta anayix. 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 Bueno, basta. El lugar de acá para... Estoy full picado. Estoy full pegote. Estoy full pegote. Estoy full pegoteado. No, marido. Estoy full pegote. Tenés que mandar un mail. No me paran, me dan los moquitos, boludo. Una factura. Sí. Yo después te voy a pasar el mail por WhatsApp. ¿Está bien? ¿Literal? ¿Literal? ¿Carlado de Ferpa? ¿Literalvin y las Ardillardas? ¿Carlado de Ferpa? Uh, esa fue impresionante. Sí, sí, sí. Esa fue impresionante. Esa tuya. ¿Literalvin y las Ardillardas? Esa es excelente. ¿Yo la fuché? No, Ardillard nunca. Ardillard. Pero Ardillard se puede implementar. Gordo, hay un clip tuyo que es el que más faneamos con él. Es Literalvin y las Ardillardas. ¿Ardillardas o Ardillardas? Sí, Ardillardas. Cuando entraba el test de Windingo lo decía siempre. Literalvin y las Ardillardas. Literalvin y las Ardillardas. Claro, es la historia de la comunidad. Literalvin y las Ardillardas. Literalvin y las Ardillardas. Literalvin y las Ardillardas. Literalvin y las Ardillardas, amigo, no puede ser. Literalvin y las Ardillardas, amigo, no puede ser. Pero esa es muy moderna. Ahí está. Muy moderna. Esa es imposible de viralizar porque nadie la puede repetir. ¿Uh, la apuesta? Está antes que Literalvin y las Ardillardas. Yo pensé que era joda. ¿Karlan Sanharfly? No, no se jode. Hay coquita acá, eh. Te juro. No, tranqui, tranqui. ¿Qué tenemos? Que la escucha a ese. Pasa que esta no la puede repetir nadie, ¿quién pija puede decir literal kranzahar fight? Ponete hierito ahí. El no es literal kranzahar fight. Capaz Easy A lo puede hacer, pero ese no. Perrito. Literal kranzahar fight. ¿Qué le pasa? Chupame los dos huevos, chupame los dos huevos. No, chupame los dos huevos, chupame los dos huevos. Dale la bondiola. Así mirá. ¿Mayonesa hay? Dale la bondiola. ¡Mayonesa hay! Es que me pare y te huele la mandibula de un cachetezo. Un mordijo te pedí. Un mordijo, no te voy a sacar todo el chándwich. El chándwich. Te juro por dios. Voy a pedir milonesa. ¿Pide milonesa? No, no quiero. Bueno, sabe que me molesta compartir la comida. ¿Llega la milonesa? Dame un pedacito. Te dije. Te pedí un pedacito. Mi hermano me da la mitad. Un pedacito. Te caes. Te caes. Te caes. Te caes. Que te sirvo. Que te sirvo. Marto, Facu me da la mitad. Otra vez la luz. Y no lo dudaba. Mamá, cortaste toda la luz. Maldada la dupla del año este año. Yo a Loki le compartí el chándwichito. Vos le da la mitad seguro. Yo le da la mitad a Loki. Si te mirás la necesidad. ¿Quién es la mitad? De entrada le decías. ¿Quién es mejor dupla? Esa es una buena pregunta para preguntarte a vos ya que fuiste nominado dos veces a los primeros. ¿Quién es mejor dupla tuya? ¿Con quién sentís? No, pero no porque prefieres una persona a la otra. No, si. ¿Vos qué sentís? ¿Vos qué sentís? ¿Que podría agregar más con Loki o más con Bruna? Con personas. Yo quiero a los dos una banda. Obvio. Pero, no. O sea, 100% con el Loki. Es como que cuando estileamos. Godine, tiene ojos de cojo. O sea, como que tenemos el mismo humor, la misma locura. Hay una química muy especial. Nos completamos demasiado. Martín. Godanis. ¿Contá más? ¿Godanis? ¿Godanis Alves? Si, si. Es Godanis. No, ¿qué tiene adentro? Mamá está contando algo piola. Dale, disculpame Brunito, tenés rosa. No, no, es que esto va a dar un trabajo alto. ¡Arruinaste el pibe! ¡Le arruinaste el momento! ¡Dejá de arruinar a los pibes, momo! ¡Arruina el pibe! ¡Loco, dejá de arruinarme, loco! Me suele arruinarme en esta. Es el momento de él. Los dejaste dos horas. Pará de arruinarme. Pará de arruinarme. En serio. Listo. No quiero que te vayas del país, por eso quiero que sigas. No, por favor. Si. No. No. Bueno, llámale. Conoqui, tenés mejor química. Sí, bueno. O sea, lo que le decía, la pregunta. Uno de los que me gustan. Guau. Ey, te están tratando re mal, Bruno. Quejate en Twitter. ¿Le preguntaste? No, ya fue, ya fue. ¿Hace lo mejor el licuado? Le pedí un licuado, boludo. Escuchalo y después lo pedí, Marte, carajo. No, no, no. Está rica la bonita. ¿Querés un pedacito? No, no como eso. Come bichos. Que es lo mismo que matar un cerdo a botellas fijadas. Bueno, Bruno, te vamos a someter al... Te tenés que cazar, tenés que... Matar. Matar. Y tenés que, ¿cómo es el otro? Cogerte. Y cogerte a uno de esta mesa. Ok. ¿Todos? Si, todos. Pero dale más opciones entonces. Cuatro opciones tienes. No, cinco opciones. No, 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 cerré el orto. Algunos no le van a decir nada. Estos enojos todos. Bueno, eh... Estos enojos todos. ¿Me caso con vos? Uy, qué rico esto. ¿Sí? Eh... ¿Matás a momos? No, el tema es matar. No, matar. Matar. Ahora te ha obligado a matar, pero no pueden decir nada de dos. Bueno, me caso con vos. Me cojo al momo. ¿Por qué sabía que me iba a coger a mí? Es que es el momo, me entendés, tipo... Es como que si tuviera que elegir a alguien es el momo porque sé que es al que menos le gustaría. ¿Cómo era? Está diciendo que a Martín le encantaría que lo coja. No, está diciendo que te elige a vos porque sabe que te molestaría. No, no, sos como el que más le molestaría a todos. A todos les molestaría. En cuanto a todos, el momo fue especial. Está insinuando que a Martín le encantaría que lo cojan. Ah, es que venga, es que venga por el puto. Es un casamiento sin sexo. Claro. Resumiendolo. Se estaban dando piñas y no agregados. Pasaste por la enfrente y te vuelo un cachetazo. Un pedazo, un pedazo. Así, de una. Por gil. Bueno, te falta entonces matar. Matar, matar. Matar, matar. Matar. Fijate a quién vas a matar. Ok. Hasta afuera te vas solo. Matar. Matar. Se me sacrifico, Bruno. No, no. Eh... Uff. Mirá. Difícil. A Goncho lo descarto. No lo matás. Y yo mataría a alguno de la dupla porque es como que el otro podría hablar del otro de la dupla. Tipo, no Brunei. Le va a venir bien. No le va a venir a Guadir a los dos. Le va a venir a Guadir a los dos. Le mató a Pimpe o Brunei. Le mató a Joaco. ¿Tema quién de los dos? Corto full. Claro. Le tema a Marquet. O sea, vos decís que alguno de nosotros dos. Vos estás asegurando que alguno de nosotros dos lucraría con la muerte de los dos. Amigo, pero sabes quién. Segúnamente. Es que lo matamos a Pimpe. Si, si, hermano. Todo bien. La cantidad de stream que puede hacer Joaco Lope. No, no. Joaco Lope. Eh, a la media hora. No te veo un minuto. Israel es funeral del Pimpe. Mataron a la dupla. Todos los streamers hacen un titular de Crónica. Mataron a la dupla. Me separaron con mi hermano. Lo cojera, lo cojera y lo pone al lado. Es Pimpe. Lo mataron, mataron a la dupla. Y una remera envolvente. Vos, vos, vos. Mal. Fui. Yo me cojo a Martín. Otra. Qué rápido, qué decidido lo tenía, por favor. No, no, pero no, no. Estaba esperando que se lo pregunten. No, no. El mambo no sabe ni qué le preguntaron. Que le cojo a Martín. No, no. Me la juego que es con el tipo, no sé si más higiénico, pero estaría ahí. Higiénico. Aunque culo nefasto. El 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 culo nefasto. Pero la demás higiene anda bien. Después, mataría a Goncho. ¿Por qué? Porque creo que es el que menos trabajo me llevaría a matar. ¿Por qué? Porque ese que no te atacaría. O sea, capaz que ni se defiende. Dice, bueno, nos damos la mano. Está bien, Momo. Te entiendo. Está bien, Momo. No me voy a resistir, dale. Está bien, Momo. Te entiendo. Es todo una cuestión de razonamiento. Entonces, yo lo mataría. ¿Por qué? Primero. O sea, no habría resistencia. Yo creo que en la situación en que va a pasar es como en el Amon Gas. Cuando ya no... ¿Sabés que te toca? Ya te toca y no podés hacer nada. Estás en electricidad solo con el otro o te toca? Estás en electricidad con el otro ahí. Ya está. Matame. Mata. Dale. Entonces, bueno, lo mato a Goncho. Me tengo que cazar y qué? Así, me matame. Cazar, amigo. Me estoy medando nazi. ¿Cazar y qué más? Ya está. Me tengo que cazar con Pimpe. Por obvio, pa. Porque creo que me reiría mucho. Es muy gracioso. Mirá cómo se fue en el momento que le tocaba. Loco, el anillo. ¿A dónde fue? A ver. Y rápido. Amigo, el de los tragos se jodó. No tiene sentido el de los tragos. Bueno, el de los tragos literalmente está para decirle, che, el fin de semana venir a casa, quedate con la barra ahí dos días. No, no tiene sentido. Che, ¿te podés venir desde el martes hasta el domingo? Es fricante. No te vayas, bro. Capaz nosotros estamos durmiendo, pero... No, tenés el lunes de canso como las peluquerías. Como las panaderías. Marte o domingo, venite. Qué buen trago, boludo. Qué buen trago, boludo. Qué buen trago. No, estoy tomando coquita. Es así. Pasa en el Insta de la gente que prepara los tragos. O sea, literalmente gente dice, Malibú bar dice, pero literalmente es otro level, eh. ¿Vos probaste esto? Sí. No, no probé eso. Te tomo de acá para no usarte la pajita. Dale, pa. No me haces una pajita, pa. O no pediste. Como eso quiero. Está bueno. Próbalo, pa. Encima Marto lo tiene re comprado. Pero el vaso así no se contagian. Lo tiene re comprado. Le habrás pedido 6 litros de diferentes jugos. Buen arro. Hoy dejé la vida. Me tomé 6 tragos. Igual el chon es repiola. El chon viene con tragos distintos. El repiola siempre me hacen unos 6 tragos y 60 piezas de sushi. Desprecio a la gente porque me enteré que hay un par de dispositivos covid en esta mesa. Che, dispositivos covid, dispositivos. Levanten la mano los positivos covid. No, yo no. Yo di negativo. Dite negativo hasta mañana. Mañana vas a dar positivo. Ok, yo tengo mi respuesta repiolana. Ah, ¿fuiste al baño a pensar? Mientras me daba pensé. Me caso con Bruno. Luego mato a Marto. Y me cojo al momo. Y ahí nos juntamos y hacemos un IRL de los tres. Y tenemos para contar que me casé con Bruno, que me atacó y que me cogí al momo. Fue una caja. Fue una caja por incluirme. Fue una caja por incluirme. Fue una caja por incluirme. Dos partes para youtube de la anécdota. Me caso con Marto. A mi ya me cogen dos, ¿no? Una pareja muy linda. Y sería el que más complemento. Los dos, tío. Vengo dos de dos. Dos de dos me cogen. ¿Lo mato al momo? ¿Por qué? En revancha que yo lo mate a él. ¿Y por qué él me hubiese matado a mí? Ese lo yo, amigos. No, 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 no. No es la respuesta. Dio a dios. ¿Y tengo que cogerme a alguien? Y sí, es la idea. Y matar a alguien. Y a él no lo cuento porque es menor. Te lo cogerías igual. Ya, le tiras. ¿Cuánto es menor? Me hace carita, Juanjo. ¿Cuántos van? Me hace carita. Yo le tengo que estar re caliente. ¿Por qué? No quieren nada con Juanjo. No, a vos lo mate. Nadie coge, nadie se le hace un río. Bueno, te cojo a vos, boludo. Para después, boludarte por twitter todo el año. ¿Querías? Le saco unos besitos. Bueno, a ti lo que te dejo es que va a ganar. Cerra el culo es porque te cogí. A todo lo que yo quiera. ¿Cómo Zafaco? En el cilindro le íbamos a coger un... Igual, ahora le toca decir a él, yo que es fuerte. Yo no lo suspendí, amigo. No suspendiste vos. Me suspendió Traca. Que ni pasaste los taches y las botinas, se calentaron todos. Para mí lo suspendió el encuentro entre Boca y Racing. Que quede claro que... El partido de Racing de Contraboca nos mató. Para mí lo suspendió eso. No, un montón de cosas. Yo no tenía 20 mil dólares. No podían hacer un partido de streamer después de pierda Racing en la Copa de la semana pasada. Los mataban. Y había 11 bosteros. Pero pará, ¿me podés explicar en qué esa plata? ¿20 mil dólares? No, hablemos. Un montón de cosas. Bueno, pero digo, ¿no lo podemos hacer nosotros sin plata? Sí, pero no podemos hacer los 30. Eso es lo que pasó. ¿Se potregó? No, yo mañana ya no estoy. Son 30, ya no estoy. Había una banda de datos de cámaras. Queríamos hacer como un partido de la Champions, no como un partido de televisión. Amigo, no sabés lo que era la propuesta de display. Dos drones. Amigo, vos pensás que no era solo un partido. Era una hora y media de previa y una hora y media de postpartido. ¿Y el partido en el medio cuántos minutos? ¡Media hora! ¡20 minutos! Era como el boxeo, ¿viste? Repasemos tus... Yo me caso con vos porque creo que es donde más afinidad habría y menos peleas, aunque no me darías bola y estaría re enojado. Fue una histérica. No, todo lo contrario, sería el tipo más cargoso e insoportable. Pero yo también sería igual que él para mí. Amigo, dormiríamos gol. Anda hablando de vulgar. Te escucharías una banda. Y aparte yo ya te chupé la pija todo el año, así que ya está. ¿Matas a Momo? Mato a Momo porque es entre él y yo. Efe Momo. Y me lo cojo a Juaco. Bueno. Pero porque... Básicamente me lo pidió igual, ¿eh? Muy buena igual el racionamiento de Goncho. No, por lástima no. Muy buen el racionamiento de Goncho. ¿Por qué? No, no, que estuvo muy bueno. Piensa bien, Alcío. ¿Me tenías menos fe para responder esto? Dale vos, Juaco. Vos. A mí me mata. A mí me mata para que no me lo coja. En teoría te iba a coger, pero... Vuelta y vuelta. Pero o sea... Claro, acá no es quien mata a quien, es quien coge a quien. Eso es lo importante, matar de igual. A ver quien coge primero a quien. Porque si te moriste en eso, no, boludo. Claro. Yo me caso con Marto, al día que nos separemos, a ver si por lo menos le puedo sacar el auto. Perfecto. Ah, ya está pensando en que se van a separar. Sí, sí, sí. Voy al auto. Sí, voy directo a eso. Por eso, voy al auto. ¿Le clavás a un pibe antes? Sí, el pianto primero. Me caso y me instalo en la casa con dos criaturas, cosas que no me pueden sacar. Con dos criaturas. ¿Por qué caía con dos criaturas? ¿Te lo imaginás, Juaco? Yo vivo viniendo con dos nenes, así. Yo me lo único, venimos a vivir y este abriéndolo todo en lencería, ¿entendés, Marto? No, 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 no se acaban. Ya estamos yendo lejísimos con el juego. Martín todo vestido con portaliga. Yo me fui muy corto. Yo tengo Marto, eso es todo lo que tenemos. Me caso con Marto. Mato a Pimpiano era la peor dupla de la... No, no, lo mato a Bruna, así no puede competir la dupla del año que viene y me cojo a Goncho. Acá hubo una guerra de espadas, entonces. No, vuelta y vuelta. Cerramos o no cogemos. Yo... Pará, faltás vos. Yo me quiero casar y me lo quiero coger a Goncho a la vez. Pero vas a poder. Tiene el mejor culo, ¿entendés? No. Tiene el culo más parecido a una mujer. Me siento cosificadísimo en este momento. Literalmente, Goncho o Posta tienen el culo más parecido a una mujer. Ah, Gonchito, una buen pintada. No puedo creer que le haya prestado tanta atención a tu culo. Todos los que no se cogieron a Goncho están boludeando. Pero pará, si tú te casas conmigo yo te cojo a tranga. O sea... Claro, igual lo vamos a coger. Pero bueno, me cojo a Goncho, pero me casaría también con él. Pero no, pero no. Pero con él te casas. Me caso con él. No, pará, es una relación entre dos. Me casaría con ustedes tres, ¿me entiendes? Con los tres. Siendo que conviviría muy bien. Cada uno, cada uno me haría cosas distintas. Yo soy un cuantosero de izquierda. Me haría viajes organizándose de todo, yo solo disfrutar. Vos me harías cagar de risa y serías un pajero en el sentido de que nunca harías una mierda. Y sale dos pasos a casarse con vos la mente. Sería que hacer todo lo que hace Juanjo. O sea, literalmente, eso me la baja un tono. Y este, nada, seríamos con 50 y 50 en todo. Tipo, full, no sé, cerebros. Armando cosas y todo el día hablando de proyectos. No, seríamos muy molestos, Marcos. Sería vos, sería vos de los bancos. ¿A dónde vamos de viaje? ¿Me puedes matar? Acá, no, acá. Pará, te quedan, ¿quién te quedan? ¿Me quedan ellos? No. No, te matas vos porque me mataste, no sé por qué, no te hice nada. Gil, por gato te matas. Es que no lo puedo matar a él porque es el futuro. Y no lo puedo matar a él porque me quedo sin rival histórico. ¿A quién le tiro por Twitter? Ya está, me sacrifico. ¿A quién le tiro por Twitter? No, ¿a quién le canso? ¿A quién le gano un partido de mierda donde llevo a 8 buenísimos y le digo, cae con 4 medio pelo y le rompo el orto? ¿Y a quién descanso poder ganarle por 10? ¿A quién haces calentar? No es a quién descanse. ¿A quién haces calentar? ¿Sabés que me buscás? Descansar puede cansar. Tú sabés que siempre terminamos mal. No sé si están de acuerdo en que cortemos streaming y nos vayamos a una vuelta por la rep. ¡No! Yo estoy de acuerdo en cuanto a streaming irme a la mierda que me está esperando mi familia desde las 10 de la noche si me planeé mi vieja me quiero morir. O sea que lo de los dos pillos es la verdad. No, ¿sabés que estoy de acuerdo yo? Que prenda a Bruno así y paseamos un toque. Es su especialidad. Vos Marto, dame un puño para no caer como un forro, gracias. Perdón, no te vi, amigo. Sí, sí, me gusta. Escuchame, lo hosteamos. Prende, lo hosteamos. ¿Pero estás seguro que vos querés apagar? Sí. ¿Será que Bruno no va a tener problema en sostener el celular mientras estamos en tu stream? Claro. No podemos tipo... Más bueno, Bruno. Prende vos que vos sos el que hace la cosa. ¿Puedes dejar a decirle, Bruno? Escuchá. Te voy a dar un cachetazo. Le dije Bruno todo el día. Ah, Brunencher. No, no, pero así es Brunencher. ¿Puedes ser el nombre? No, pero me encanta Brunencher. No, no, no. Brunencher. No, no, no. Brunencher. ¿Lo dices como lo haces? Brunencher, full alemán. Brunencher. Brunencher. O sea, ¿cómo te sentirías vos si en los premios de Bruno te dirías? Soku. ¿Y streamer, mejor IRL? Coscu. 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 Soku. No, amigo, ¿por qué te digo Brunencher o Brunencher en todo el día? Es Brunencher. En todo el día, sí. Amigo, le dije Bruno todo el día. Pero es Brunencher. Es Brunencher. Brunencher, loco. Es Brunencher, loco. Es Brunencher, pero los Power Rangers. Yo voy. Yo soy re fanático de los Power Rangers. ¿Y quién le decían los Power Rangers? Los Power Rangers. No, los Power Rangers. Yo le decía a los Power Rangers. Y ahora es Brunencher. Alfa es God. Amigo, Alfa es God. Y Rita. Ay, ay, ay. Después de 75 años estamos vivos. Amigo, Rita God. ¿Cómo se llamaba el malo? El de las venas. Es todo rojo. Raúl. Está muy entusiasmada. Raúl! Raúl... Raúl! como se llamaba. En Marta está full entusiasmada. Raúl Portal. Raúl ¿vos sabes lo que más amas, pelotudo, mi poronga? Sordos no... Sed, Sed, Sed. Gordon. Sed. ¡Ay, ay, ay! Lord Sed. Esa fue una de las primeras cosas que me dio miedo. ¿Qué cosa? El de los Power Rangers, el que era todo rojo, que tenía un, como una... Me matás porque yo no vi los Power Rangers. No, cabiste los Power Rangers. No, te caés a pedazos. ¿Y cómo se llamaba? El que era un perro todo dorado. Se la duraban esa. No, pero no era un perro pelotudo. Era como un... Era uno de los Transformers esos que usaban. No, eso es un Megazord estúpido. Megazord. No, no, el perro, no, no, yo sé cuál es el perro. El perro. Amigo, ¿sabés cuál es el perro? Sí, sí, pero ese era el más pelotudo de los villanos. Scooby-Doo, ¿no era el perro? El lobo ese. Un lobo, todo dorado. No, era de los policías. No, eso se veía en Scooby-Boole. Oh, la tiene arreglar. ¿No te acordás cuando llegaban? Me encantaría que vean la cara de pelotudo que está por el mismo martillo. Sí, sí, la cara de imbécil. No se puede ver. ¡Goldar, Goldar! Ay, lo voy a buscar. ¡Bulvasor! Ustedes son los hijos de Poe. ¡Bulvasor! ¡Bulvasor! Amigo, no puedo mostrar esto porque está Brazers en el medio de la paja que me... ¡No! ¡No! Te caés a pedazos. ¿Es que lo ganeaban al muerto? Sería de pedo una pala porno, mamá. De pedo sería un penejiente. ¿Cómo era Goldar? ¿No me bañaron por una pija que se alejaba lentamente? No, hay un clip tuyo. ¡Despacito, suavemente! ¡Amame, amame, amame! Hay un clip tuyo, ¿no? Abrís un clip, es una pija y se empieza a hacer mil veces. Mil veces una pija alejándose. Sí, ya se cuelé. Decime que en serio te suelé. Sí, posto que ya se cuelé. No puedo creer lo nefasto que sos. ¿Era un capítulo de Los Pobornillos o no? Pero vos planteaste como que era un animal. Y es un animal, ¿no ves la cara que tiene? Pero amigo, camina en dos partes, amigo. ¿Era gigante o no? ¿Era gigante? Claro. ¿Goldar? No lo vi caso. Yo no vi los Power Rangers. Yo lo vi. Miraba a Supercampeones. No vi Dragon Ball Z tampoco. No, yo esa tampoco. Y sigan nombrando y yo les digo, no la vi ninguna. ¿Naruto? No vi nada. ¿Pokemon? No vi poco. Y este es el que me daba miedo. Este daba miedo a Nessie. Uuuh. Este te agarraba y te cagaba piñas, pero nunca peleó contra nadie. Uuuh. Che, escuchame una cosita. Arrame en cámara. Bueno, pará. Terminemos la idea. Eh, Momo está jugando como una spinner. Después dice que lo suda idea. Sí, sacame la mierda ahí. No, no. Para, sos el boludo. Rompámoslo allá. Rompámoslo por allá. Bueno, dale. Pare, no, les decía por qué quería cortar. Porque quería que terminemos, o sea, podamos disfrutar del lugar. Igual también la gente. La gente, amigo, la gente del evento está laburándose. Sí, sí. Un día se quedaron acá todo el día. Claro, acá. Están desde ayer, y están desde ayer acá, ni durmieron. No, no, están acá. Literal fight. Bueno, estás en una isla. ¿Ves? No te cortaba nunca. Arranquemos, pero arranquemos. Arranquemos, pero llevémos una más, una más. Que venga con la barra. Personaje favorito de Dragon Ball Z, todos vimos Dragon Ball Z. Sí, sí. Sí, sí. No, no, digan ustedes. No digan nada. No digan nada. No viste Dragon Ball. Solo cubo así, nos vamos a la mierda. A mí me gustaba, pará, pará. Me gustaba Trunks. ¿Qué estás esperando? ¿Cómo es Trunks? ¿Cómo es Trunks? Trunks. Y yo lo leo en inglés. Trump. Pero nadie le dice Trunks en inglés. Trump. Pero a mí me decíle a él, Brunhanger, y decirle Trunks a Trunks. Pará, ¿en serio no viste Dragon Ball Z, Goncho? No había Dragon Ball Z, Martón. ¿En qué se basa tu infancia? Yo trabajaba, boludo. Trabajaba en una fábrica. Trabajaba en un taller clandestino. ¿Trabajaba haciendo los perfumes del Momo? ¿Estas botellitas? A los 7 años no pongo tributistas, Goncho. ¿Estas botellitas? ¿Viste los botines que íbamos a usar en el cilindro? Las tapaba yo. Somalia, Insta. ¿Viste los perfumes del Momo? No, no veía dibujitos. Yo jugaba los jueguitos. Yo no miraba Dragon Ball Z, pero Pokémon sí. Bueno, Pokémon favorito. A mí me encantaba Bulbasaur. God, Bulbasaur. ¿En serio? Bulbasaur. Yo no lo puedo creer. ¿Y vos? Bulbasaur es el peor de todos. Amigo, Bulbasaur era God. A ver, ¿tu Pokémon favorito? Charizard. Por Charizard. Ditto. Buen, bueno. Ditto. Snorlax. Blito. Muy bueno. Y después el ave legendaria de hielo. Articuno. Articuno. Amigo, ¿sabes por qué a mí me gusta Bulbasaur? Porque nadie elige a Bulbasaur. Escuchá, escuchá. Nadie elige a Bulbasaur. Porque te gusta la Bulba femenina. Escuchá, Bulbasaur. Y nadie elige a Bulbasaur porque viene Charmander y se lo coge por el culo, pinte. Liquidun, Raidon. No, paray, Hunter. Executor y Gengar. Gengar es el mejor. Gengar está picado. Gengar solo tiene la foto de Steam. Amigo, Liquidun. God. Kangashkan. God. Raidon. Godines. Y Gengar. Gengar. Gengar es el más fachero de todos los pokémones. Amigo, Gengar. Junto con Eevee. Amigo, yo era tan triste cuando era guachín. Eevee todo el perrito ese negro. Nunca, nunca conté. Era tan virgen cuando era guachín que te acordás el dibujito que uno tenía en una tabla que era su amigo. Yo dibujé un Gengar en una tabla y iba con ese Gengar a algunos lugares. Pero no eres virgen, eres un niño, boludo. No, tenía como un Gengar. Uy, mirá, lo que diste lo tenés. Es un boludo. Es un pelotillo. Amigo, dibujé un Gengar y iba a los eventos con el Gengar de mi familia. Tiene que estar verificado en Instagram para que te acas en esto, ¿no? Porque... Sabés que estuve mencionando a Malibu Barra. Malibu Barra, Rapa, Malibu... No, no, no. Tiene sentido. Quiero hacer un plano. ¿Dónde está? Un plano del humo. Acá me tenés que poner el humo de fondo. Haceme la voz de Dross y yo muevo la boca. ¿Con la de Dross? Hablá como el trago. En una noche escalofriante se juntaban seis streamers. Lo que no se iba a saber es que uno iba a quedar intoxicado por tomar hielo seco. Y chupar de la calavera de Scioli. Amigo, el momo es Goda haciendo la vozarda de... ¿Cómo era el nombre? Dross. Dross. Amigo. Le sale igual. Amigo, sos Goda haciendo esa voz. Sí, salió muy bien. Yo si fuera vos, haría parodia de Dross y recitaría todo un video, todo un video, hablando de algo interesante. Tenés que hacerlo por mí, por favor. Mándale. Amigo, no te podés salir tan bien esa voz. Amigo, ¿me la prestás un solo? Por favor, hablá de la historia de Joaco López un minutito con esa voz. ¿De la historia de Joaco López? Sí. Era un día en la calle de Wilde, un barrio cualquiera. Podría ser el de ustedes. Podría ser el de un flaquito que venía de un barrio bajo. Lo han visto bailar y ha danzado por las calles de Wilde. Hoy es un streamer. Es muy reconocido en su escena. Pocos sabrán de él hasta que lo vean bailar. Fer Palacios en el evento del Momo. El 30 de diciembre. Un día escalofriante para el stream argentino. Se lo cogieron por una caja de pollo y verdura. Joaco López, más conocido en el ambiente del stream como el piquín. Jajaja. Jajaja. Y al tono se abre. Se abre una puerta. No, 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 no. Entonces, que se hace la teclita. TING. Fumátelo, Papu. Fumátelo. Me lo fumo yo, si querés. Pero eso lo va a intoxicar. Amigo, fumo porro. Eso me intoxica más. Que lo levantaste al piso. Se copió un picha, amigo. O, el grudo así vuelvo full entusiasmado. O, el grudo así vuelvo full entusiasmado. igual este entusiasmo tenes entusiasmito este es como puro goncho full entusiasta eso es universal eso lo entienden todos yo lo banco yo quería que en la terna de clip del año esté tu clip en el que decís el sherman no le gana ningún clip para mí también el mejor clip del año es para el momo gritando nazi nazi mega nazi el b52 que bombardea no sale más tu canal no aparece en ningún lado como no sale más a boludo me asusté de que se corte el stream como si tuvieras que elegir un streamer a quien banean si elis un streamer a quien banear y puedo elegir a cualquiera no vale la fácil no me la tibes es fácil no tampoco vale el michor porque ya está re baneado está más cogido que juaco lópez hoy así que no me eligieron para matarme y para cogerme la verdad me sabía de mierda está pelotudeando desde hoy con esa cala lo que pelotude con esa calavera si no hay más que hablar con ustedes si son una mierda mira la puesta en escena no se cuant hicieron pera que responda un stream para banear pa baneame alguno reventame un canal pero no se es pija rompete un perma yo al ninja lo tengo baneo mi canal no puede ver ni escribir en el chat tremendo gil el ninja ese el ninja lo andan rebosqueando a los pibes escribo por privado ya lo se el rubius el rubius para banearlo no me tiraste una ronda no tengo a nadie no tengo asco con nadie el rubius banco a los sabor loco no pero no tengo asco con nadie no podria banear nadie hay uno que no es streamer hay uno que no es streamer no te has pedido uno de ahí viviana canosa para streamer porque hay un monton de pelotudos dando vueltas que creen que son streamers como el boludo ese que vos dijiste hoy ese wismichu para cuidar tu canal para cuidar tu canal vamos a no a no calificar a otro streamer con una palabra porque podes tener problemas por hablar mierda de otro no queremos que te baneen a vos por esta boludez esta bien igual me voy a tomar ocasiones yo voy a votar yo voy a proponer que el ban que quiero dar aunque me duele en el alma de tener que bañar a un compañero y no me ve la camara las caras es para el novio de airy gameplay que todavia no me se el nombre quien es? el novio de airy gameplay boludo pero streamer si a todos a mi no a mi no por eso mismo no te llego no es que no te bardeo no te llego igual ya bastante tiene con que lo reconozcan como el novio de ay estoy re contento con esto mal es el peor beef saber que sos la novia de el novio de chau no saben tu nombre no saben quien sos a mi me decían el amigo de juaco el amigo de juaco a mi en disney una piba me paro y me dijo vos el amigo de coscu y mi novia se me cago de risa fuerte se me cago de risa aparte mis tíos me decían el hermanito de pedro pero llegamos a la reunión familiar pedro pedro jugaste al basquet están los regalitos ahí esta el papo el de los joditos el del hermanito de pedro que juega el lol ese bueno la compramos en una taza a mi me paro una chica para decirme vos sos amigo de coscu y de ahi en adelante no sabia que decir si que queres sigo caminando es como que me aclaro eso no no tristisimo escuchen para así liberamos a la gente que se vayan a caer si tenes que matar casarte comete ese comete ese la concha de tu madre cometelo si te lo van a casa pero quien es ese loco amigo ese es gordo comelo 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 que loco que loco que loco que loco que loco un papel un bicho comelo marrón sospechoso comelo marrón sospechoso no pará pero mostralo a la cámara para todos los pibes es una bañerita no tengo retorno acá pelotudo la cámara tengo retorno esta en showmatch disculpa disculpa no tengo retorno disculpa no tengo retorno que cámara la 3 o la 4 bus bus que cámara la bus la 4 o la 3 ya saben que ha sido la uro no como me agarras la cámara 3 la 3 no me gusta la 3 no me gusta me sale mal el pelo si si lo que te molesta es que le diga tan natural que no lo hagan chiste el retorno buenardo de juguito no se que ya estan pasando en instagram de maribu el retorno tenes un sorbete ahí para tomar lo uso el sorbete que hace boludo que hizo mimo queres probarlo prefiero no mancharle el sorbete uy como esta esa bañadera boludo no es como es como es el que senti gusto cuando sabemos que tenes covid tiene un veje de madera de roble y fijate que en la despedida en la despedida tiene un poquito tiene un gusto refinado a hierbas finas no senti lo mismo yo tiene un estacionamiento en nogal que no vas a poderlinar este es mas rica no vale jajajajaja que tarada yo te vas a arreglar con el cosco es un chistoso amigo cosco es un gracioso bárbaro No, no tiene alcohol ni en pedo, son hierbas los que le puso, debe tener romero, Debe tener romero, pero si es una comida, ayahuasca, si tiene ayahuasca estaríamos nadando en el pasto. Siempre me confundo ayahuasca con ayahuasca, no tiene nada de eso. Yo quiero liberar a la gente, quiero liberar a la gente. No, no tiene alcohol, no tiene alcohol, no tiene alcohol. Tantas ganas de irte a tu casa y no se hunde a un amigo también. Le mando eh, le mando, le mando eh. Por que tiembla, por que tiembla. Estoy rápido amigo. Un martín se va a dar. Dale Momo, parate, es como que tenes que arrancarlo, activa. Despedite, despedite como Dross. Ahí te despedimos con tu gente. Comete el bicho. Yo me lo como. No, pero gracias por el perfume. Yo lo miro a Bruno como todo pinta. Lo podemos bajar acá y después lo recuperamos. Disparen, se lo va a comer. No, 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 no. Bruno no va a matar tu vieja, tu vieja. Tu vieja y tu viejo ven los streams, yo ya tengo 30, si me muero no pasa nada. Vos amigo, sos el futuro. Escuchen, muero, nada. Amigos. Me quiero despedir y Martín sigue. Martín, Martín. Estás en un evento gigante. Antes de que cierres. Basta, porque nos vamos a ir a trabajar afuera. Lo único que van a hablar acá es que nos vayamos a trabajar afuera como quien. Nos vayamos del país, como Messi. No fue el Uber. Martín, ya me he pedido el Uber. Si, estaría bueno que vengas, porque si no me voy a ir del país. ¿Qué es lo que están buscando? Que los artistas... Bueno chicos, este fue el momingo, lo vemos mañana. No lo entendí, amigo, no lo entendí. Con el segundo rap de Anri. Lo cerraba, ¿eh? Recién ahora cada vez que eso es. Sí, sí, lo cerraba este. Amigo, lo cerraba yo. ¿Qué decirle? Bueno chicos, gracias por el momingo, lo cerraba loco. Cierra, Goncho. Bueno, nada amigos. Gracias por haber estado, por haber sido parte este año de mi stream. Lo cerré con mis amigos. Me faltan algunos, me faltan algunos colegas. Sí, algunos cuando se apaga la camarita son unos falsos de mierda. Para vos, Juanco López. Para vos, Juanco López. Agradecerle a toda la gente de IESA, que fue la que hizo posible toda esta locura que hicimos. IESA. Martín es un chistoso, boludo. El rey de la comedia. El rey del humor. El rey de la comedia. ¿Codos escuchistes? No, no, no. Opa, 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 opa. 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 Ooooo. 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 Para el duco. No tenías sonora Power Rangers. Ángeles fuimos, y desde el cielo, en el norte de su. Genkiyama. La tristeza en este mundo se borró. Nadie la sabe. Eh, eh, eh. Una mina mirando el culo. Salimos de caravana. Salimos de caravana. Concieron un palo y con talalala. Un poco de marihuana. Salimos de la ventana. Y con un cubito de ninguna flana. Dale, mojo. Catalo. Catalo, no tiene alcohol estúpido. Ay Dios, dale. Fondo. Tiene cubitos de colores. A ver. Ooooo. Los cubitos tienen de luz. No, no tiene alcohol. No. A ver. Tiene alcohol, a ver. A ver. ¿Qué hace? No tiene alcohol, bruto. No. No. ¿Por qué me haces? No tiene alcohol, burro. No tiene alcohol, burro. No tiene alcohol, burro. Lima, lima. Tiene lima, pa. Tiene canela, te lo digo ahora. No tiene alcohol. Tiene canela, pa. No tiene alcohol. Eso es lo que nos están echando los huevos. Si tiene pollo y verdura. Un dejo de pollo y verdura en el culo del culo. No, dale un morrico a esto si tenés huevos. Hay gente que te está mirando muy mal. Dale un morrico a esto. Pero no la cascara. No, la cascara. Debe a morir. ¿Podemos cerrar el estilo? No. Basta, Marta. No, pará, pará. Por favor. Tipo grande. Amigo, pará. Dale, polérico, dale. ¡Dámelo! Pincha nasi. Son tipos grandes. No se puede comer. Maduros. No se puede comer. Maduros. No, no, no. Es helada. No, no, no. Gente, me estoy yendo a la clínica a hacer un lavado de estómago porque vamos a quedar con pedazos de espinos en el estómago. Porque el pelotudo de Martín se le ocurrió comer un ananá con cáscara. No lo voy a morder. Sí, puede ser. No. Amigo, no podemos comer esto. No va a pinchar esto. No lo comas. ¿Podés cerrar el stream, maestro? Loco. Le tenés que parar una de más a todos los pibes. No, no. Qué pobre. Bueno, no lo traes. Están con protocolos, chicos. No, está bien. No, no, no. No te preocupes por la salud del pibe. Bueno, nada, amigos. Mil gracias a todos los que vinieron. A mis amigos que vinieron a hacer el aguante. A Ferpa. A los pibes de Airbag. A los que van acá en el evento. A Monster. A IESA. A IFIX. A Matu. A toda la gente que hizo la parte de la producción de Airbag. A la gente de control urbano. Que fue la que controló el evento. Que puso el vallado. A la policía que encercó parte del lugar. A la gente de Logitech. A la gente de Logitech. A las ambulancias. A los pibes del SAME. Que están trabajando. Se llevaron como 10 pibes hoy. Sí. Desde las Avalanchas. La piba que todavía la del escenario está en la casa. No, se la siguen llevando a la casa. Se la siguen llevando a la casa. Y nada, amigos. Mil gracias por haberme acompañado este año. Este fue el último streamer. El último evento. ¿Este tiene tu vida? ¿Eh? El Momo deja de streamear, loco. 2021 Momo... Me retiro. Momo va a ser papá. Fuerte el aplauso viejo. Para el Momo loco que se partió alto stream. Y para toda la gente de producción, cámara. Toda la gente que se escucha de fondo aplaudiendo es porque está laburando. Está aplaudiendo como 300 personas que todavía no están mancando. Grande Momo, vos estás alto stream. Bueno, amigos. Momo, Momo, Momo. ¡Olé, ble, ble! ¡Móóóóó! ¡Móóóó! Boludo, ¿qué Red Bull le dan a él? ¡Qué segundero que son, amigos! Napolitano. Nos vemos mañana. Napolitano es campeone. ¡Uuuh! 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 ¡Gol! Gracias por venir. Un charabé para Nápoles, brother, que nos banquen a todos. Un charabé para Cartagena. Y recuerden, perfume Le Momento. Acá está, amigo, el mejor del año, el mejor del año. Y yo me lo cogí por una caja de rabiol y le puse verduras. Ah, está con eso, hijo de puta. Gracias, amigo, chau. No, es muy nazi. ¿Cómo nazi? Nazi es decir nazi, nazi es decir lo que está diciendo. Totalmente nazi. Eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré, el no poder entendernos es lo que no logro entender.